El veto de Televisa a Adamari López, me pidieron que me retirara del canal. La actriz puertorriqueña confesó que lloró mucho con la decisión de la empresa. La actriz Adamari López reveló que al inicio de su carrera en México la empresa Televisa la evitó. En una conversación con el pulirelacionista Joven Bonilla, que fue retomada por el portal People en Español, Adamari contó detalles de aquella amarga experiencia. La actriz ya había hecho carrera en su natal Puerto Rico, y en los años 90 se encontraba en México buscando alguna oportunidad, que no tardó en llegar. Y es que Adamari había sido elegida para interpretar el personaje de Verónica Castro de Joven en la telenovela Pueblo Chico, Incierno Grande, estrenada en enero de 1997. Hice casting con Araceli Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA, Centro de Educación Artística de Televisa. Que tenían como esa importancia dentro de la misma empresa, y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían, recordó la presentadora de Un Nuevo Día, programa matutino de la televisión hispana en Estados Unidos. A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo. Me hicieron un cambio de imagen. Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío, aseguró. Sin embargo, a Damari no contaba con el hecho de que a Televisa no le gustó la idea de que sus telenovelas de Puerto Rico fueran transmitidas en la competencia, Televisión Azteca. Así que decidieron prescindir de sus servicios, pese a que ya había sido elegida para el papel. Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal, y le dieron el papel a Araceli Arámbula, contó la actriz en uno de sus libros. Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona no grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo. Afortunadamente para su carrera, Televisa cambió su política y decidieron quitar los vetos. Así que en diciembre de 1997 Adamari finalmente debutó en la televisora Gracias a Sinti, en donde tuvo uno de los papeles principales como parte del elenco juvenil. A aquella telenovela siguieron otras producciones en la empresa que le dieron fama a Adamari a nivel internacional. En 1998 fue la villana de Camila, protagonizada por Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, y un par de años después se integró al elenco de Locura de Amor, Alá. Que siguió Amigas y Rivales, en donde fue una de las actrices estelares. López hizo una pausa con Televisa entre 2002 y 2003 para actuar en La Gata, en Venezuela, y en 2004 volvió a la empresa mexicana con Mujer en Madera. Otros trabajos en esa televisora fueron Bajo las Riendas del Amor, 2007, y Alma de Hierro, 2008. Ya con Telemundo, Adamari participó en 2017 en la FAN, y desde entonces no ha vuelto a las telenovelas. Otros casos. La historia de Betos en Televisa no es nueva, y ha afectado incluso a algunas de sus grandes figuras como Lucía Méndez, Verónica Castro y Lucero. Verónica viajó a Argentina a grabar algunas telenovelas, algo que no fue del agrado del tigre Azcarralga, dueño de Televisa, así que durante un tiempo desapareció de los canales de la empresa, pero los conflictos se arreglaron y en 1986 volvió por la puerta grande para estelarizar Rosa Salvaje. En el caso de Lucía Méndez el problema fue que en 1992 grabó Marielena en Telemundo, y la telenovela se transmitió en televisión azteca, así que durante más de una década, no volvió a figurar en Televisa, hasta que en 2007 actuó en Amor sin maquillaje. Lucero también pasó por Telemundo después de su repentina salida de Televisa en 2014, y ella incluso bromeó cuando le preguntaron si la empresa la votó, yo vete a la televisora. Como ocurrió con Castro y Méndez, los problemas quedaron atrás y Lucero regresó a la empresa donde inició su carrera. Lo mismo pasó con los mascabroters, pues ellos mismos comentaron en varias ocasiones que estaban vetados por Televisa, pero hace unas semanas estrenaron un programa de comedia en la empresa. Y quien parece que aún no libra el veto de la televisora es Dana Paola, pues la participación de la estrella juvenil en los premios Juventud, el pasado agosto, fue recortada durante la transmisión de las estrellas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video